Bueno, ya estamos concluyendo nuestra rutina de ejercicio desde el Parque Venezuela Comuniente, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Repetimos hoy, domingo 16 de junio de 2024, Pedalazos por la Vida, Pedalazos por la Salud. Siempre los estamos invitando para que se sumen a estas rutinas, a estas jornadas de ejercicio que hacemos cotidianamente y que no descansamos en un solo día. Eso también lo pueden hacer ustedes. Al principio nos daba pereza, aunque no es de pereza, lo hacemos diariamente para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Si no tenemos estas máquinas en la casa, si no tenemos la posibilidad de ir a un gimnasio, pues podemos venir a cualquier parque, cualquier ciudad y cualquier pueblito del mundo donde existen en la gran mayoría de estos parques estas máquinas saludables. Así que disculpa para hacer los ejercicios. Seguimos en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo y hagamos ejercicio. Hoy, domingo 16 de junio, Día del Padre en Colombia, estamos concluyendo nuestra jornada del día de hoy. Nos veríamos ya mañana, lunes 17 de junio con más ejercicio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Recuerde que nadie podrá hacer ejercicio por ti. Nos toca tomar esa decisión de a título individual. Lo importante es que tienes familia, tienes amigos, tiene gente que te está motivando diariamente para que no claudiques y hagas ejercicio mérmale a las bebidas azucaradas, carbohidratos grasas y a las medicinas químicas y toma bastante agua. Esa es la fórmula, las fórmulas mágicas. Desde Siloé de Cali, Colombia, feliz Día del Padre para todos los padres de Siloé de la Comunidad de Cali, el Valle de Colombia y del mundo. Bueno, ya nos veríamos entonces mañana, lunes, con más videos por Siloé de Siloé de Cali y video de las rutinas para motivarlos a ustedes. Chao, chao y feliz Día del Padre. Cuídense mucho.